Vamos hasta Las Vegas, donde se registró una violación masiva de datos luego de que varios casinos y hoteles fueron atacados por hackers que tuvieron acceso a información privada de huéspedes y turistas. Un grupo criminal cibernético habría exigido un rescate de 30 millones de dólares la semana pasada. El ciberataque fue dirigido a MGM Resource International, que agrupa hoteles como el Bellagio, Excalibur y el Mandela Bay, entre otros. El caso está ahora a cargo del Budo Federal de Investigaciones.